Muy buenas tardes amigos de Récord, bienvenidos a Top 5 con la mejor información deportiva. En el número 5, Francia y Portugal se enfrentarán en la repesca a Ucrania y a Suecia respectivamente para luchar por dos de las últimas cuatro plazas de la zona europea que otorgan el derecho a participar en el Mundial de Brasil que se disputará en el próximo mes de junio. El sorteo celebrado en la sede de la UEFA en Zurich también ha deparado otras dos eliminatorias entre Grecia y Rumania e Islandia y Croacia que se jugarán el viernes 15 y el martes 19 de noviembre. Las ocho selecciones tendrán una última oportunidad de alcanzar la cita mundialista. Ninguna hizo los deberes a tiempo tras quedar segundas de sus respectivos grupos en la primera fase de clasificación y ahora tendrán que jugarse el pase en la última eliminatoria con encuentros de ida y vuelta. Así quedan los enfrentamientos europeos. Portugal contra Suecia, Ucrania-Francia, Grecia-Romania e Islandia-Croacia. En el número 4, después de 14 jornadas de la apertura 2013, el gol conseguido por Walter Erbiti, refuerza azulgrana, en el partido Tigres-Atlante que ganaron los felinos 3-1 resultó ser el mejor de la jornada. Federico Vilar, portero de Monarcas Morelia, se convirtió en el villano de su propio equipo al fallar en su intento de despejar fuera de su área. El balón le pegó en el pecho y Luis Tejada aprovechó el rebote para anotar el gol del triunfo para los tiburones. El partido de la jornada fue el clásico joven. Cruz Azul y América realizaron un gran esfuerzo sobre una cancha en malas condiciones por el aguacero que cayó durante la mayor parte del juego. Luis Gabriel Rey y Perea fueron los autores de los tantos en el empate entre americanistas y celestes. Alan Pulido fue el goleador de la jornada al conseguir un par de tantos en el triunfo sobre los potros. Paul Aguilar fue el actor de la mejor acción de la fecha 14 al rechazar sobre la raya un gol de remate de Emana. En el número 3, México necesita su afición de cara al duelo ante Nueva Zelanda en el repechaje de la FIFA para la Copa Mundial de 2014. Y a poco menos de un mes del partido se han puesto a la venta las entradas para el partido que de ida se jugaría en el Estadio Azteca el próximo 13 de noviembre a las 14.30 horas. Los boletos se venderán conforme el proceso habitual los días 20, 21, 22 y 23 de octubre para los tarjetavientes del banco que patrocina el tricolor, mientras que la venta general será a partir del próximo jueves 24. A continuación te dejamos la lista de precios para el duelo de repechaje ante Nueva Zelanda, especial bajo lateral 650, especial bajo cabecera 400, preferente 300, general lateral 100 y general cabecera 90. En el número 2, Carlos Vela, delantero de la Real Sociedad, aseguró que su futuro en el tricolor es incierto debido a que con los cambios de entrenador no se sabe si estará dentro de la convocatoria ante Nueva Zelanda y afirmó que pese a los malos resultados, un mundial no sería lo mismo sin el tri. Con tanto cambio de entrenador, uno ya no sabe si estará en el tri o no, señaló el ariete mexicano. Un mundial sin México no sería igual, afirmó a Radio Marca y reafirmó no arrepentirse de no asistir a las convocatorias. Estoy contento con mi decisión, en lo personal estoy feliz con lo que hice y dije, agregó Vela. Acerca del enfrentamiento de México ante Nueva Zelanda en la repesca, el de la Real Sociedad advirtió no será nada fácil jugar contra ellos. Y llegamos al número 1. La confianza de Miguel Herrera es total para lograr el pase a Brasil 2014, enfundado ya con los colores de la selección mexicana en el que acepta que fue el tercer mejor día de su vida por haber cumplido un sueño al ser designado como nuevo estratega del tri. El piojo no dudó en que para llegar al mundial basta con presentar la base de la América y mucho trabajo. Si hacemos bien las cosas y tenemos esa llegada y esa contundencia que están demostrando Oribe Peralta y Raúl Jiménez, sin duda que nos puede alcanzar y lograr los dividendos que queremos, que es ganar los dos partidos. Herrera dio a conocer en su primera conferencia de prensa a los 22 jugadores con los que trabajará a partir de este martes con la mira puesta en Nueva Zelanda. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Top 5. Yo soy Patti López de la Sanda, los espero mañana con lo mejor de la información deportiva. ¡Gracias!